¿Qué es la Iglesia Católica? Claudia, un placer tenerte acá. Gracias Priscila por darnos este espacio. Realmente es importante abordar este tema desde todas las perspectivas, pero sobre todo nosotros invitamos a la sociedad a humanizar el debate. Es un debate que evidentemente está abordando un tema bastante delicado. Estamos hablando de vidas humanas, de seres humanos. Entonces esa es la perspectiva que nosotros queremos dar, humanizar el debate. Lo principal. Y empezar por dar el mensaje de que el aborto es una tragedia. Es una tragedia para cualquier mujer. Nadie lo quiere. Ninguna mujer va a abortar feliz. Y esto lo han aceptado y lo han admitido las abortistas más recalcitrantes. Evidentemente por experiencias de repente propias o de entornos cercanos. El aborto es un acto violento contra la mujer. Entonces sí que nosotros tenemos que pensar como sociedad de demandar al Estado que proteja a todos los seres humanos sin discriminación. Obviamente estamos hablando de los seres humanos concebidos, los niños y niñas concebidos, y las mujeres y hombres. Es universal. Ahora la realidad y las cifras son otras. O sea, no podemos tampoco cerrar nuestros ojos y no ver lo que está pasando. Querida Priscila, gracias por hacer esta pregunta porque las estadísticas que se están manejando, y esto ha sido reconocido también por personas de gobierno, por la ministra de Salud, no son oficiales. No se están manejando estadísticas oficiales porque es lógico, y eso lo hablábamos el otro día también en una entrevista de radio. ¿Cómo vamos a tener estadísticas oficiales de abortos cuando la mayor cantidad de mujeres, sean de cualquier clase social, no admiten que han abortado? Claro, muy difícil que en una encuesta... No es algo que lo socialices. Claro, no, difícil que en una encuesta... A ver, ¿cuántas han abortado? Digamos, no sé, es bien complicado. Que sí hay una realidad de mujeres que por X o Z razón optan por este camino y esta medida desesperada, existe, legal o no, pero como políticas de Estado, nosotros estamos ahí carentes, ¿no? Ahora, Claudia, no hay una cifra oficial de quienes han abortado, pero si hay una cifra que nos acerca a cuántas mujeres han muerto por someterse a un aborto ilegal, en una clínica clandestina, en situaciones muy delicadas. Mira, si existe una cifra de mujeres, me parece que es la tercera causa de mortalidad materna. Primero atendamos la primera y la segunda como Estado, ¿no? Y, bueno, segundo lugar, si es que con estas medidas vamos a disminuir la tasa de mortalidad por esta causa, ¿cuántas vidas de seres humanos se siguen eliminando, se siguen sacrificando? O sea, es que estás poniendo en una balanza, de repente el Estado tiene que proteger o a la madre, porque es una madre, es una madre de un niño concebido. La diferencia es que va a ser una madre de un niño muerto. Esa es la diferencia. O sea, ¿tú le dices que le está quitando un dolor a la mamá el hecho de que no pueda abortar? No le está quitando un dolor a la mamá, porque el aborto le causa un dolor. Por eso, el hecho de que no se permita el aborto es evitar que ella sufra. No, el hecho de que no se permita o se permita el aborto no va a cambiar la realidad de las mujeres que van a abortar y de los seres humanos que están siendo sacrificados. O sea, yo estoy hablando ahora, desde la perspectiva, si quieres, un poco jurídica, la ley es universal y es para todos. ¿Por qué estamos dando argumentos desde un derecho que no es derecho? Y te lo digo porque, obviamente, el derecho tiene todo un fundamento de proteger la vida y la dignidad del ser humano, de todo ser humano desde el momento de la concepción. Y estos son fundamentos jurídicos que se amparan en la ciencia y en la antropología. O sea, no estoy hablando de temas religiosos. El aborto no es un tema religioso. ¿En ninguna situación? Mira, los casos de violencia, por ejemplo, de violación, estos ya han sido tratados precisamente por la sentencia constitucional 206-2014. Y también tenemos el aborto impune, tipificado en el Código Penal vigente en Bolivia, el cual determina que el aborto es un delito. No hay aborto legal en Bolivia. Y es lo que se está procurando poco a poco, de alguna manera o por cualquier manera, insertar a nuestro ordenamiento jurídico y ampliar, abrir una puerta para que aborten estudiantes, para que aborten personas pobres. A ver, quiero entender bien la posición. ¿Estamos en contra de cualquier tipo de aborto o estamos en contra de las nuevas causales que se quieren incorporar? No, Priscila. El mensaje de la Iglesia siempre va a ser a favor de la vida. Y vamos a... Pero vuelvo y pregunto. ¿En cualquier circunstancia? En cualquier circunstancia. ¿A pesar de que sea una niña violada? Una niña violada, cualquier mujer violada, después de un trauma, como es la violación, no puede ser sometida a otro acto violento que es el aborto. Y el dar a luz a un niño que ha sido justamente el producto de esta violación y ver todos los días el rostro de su hijo, ¿no es también un golpe duro para esta niña? Para estas mujeres se deberían ampliar las opciones, no orillarla al aborto, sino darle, por ejemplo, la opción de la adopción para poder dar en adopción a ese niño, pero no matarlo. Y obviamente nosotros sí que tenemos por organizaciones dentro de la misma Iglesia Católica como Proyecto Raquel, Proyecto Esperanza, que acompañan a mujeres que sufren este tipo de traumas, muchas, y bueno, en el cotidiano vivir también de repente, porque uno se dedica a estas cosas, se te acercan mujeres y te comentan su situación, yo he sido violada. Y gracias a esta hija, este hijo que tiene hoy 20 años, 25 años, mi vida ha vuelto a tomar un sentido de esperanza en esta persona que no tiene la culpa del acto violento por el que ha sido concebido o de la violencia que ha ejercido la persona, obviamente un violador que debería estar encerrado y en la cárcel, que es lo que precisamente no pasa en Bolivia. Y eso es lo que tenemos que trabajar, eso es lo que nosotros pedimos, políticas de seguridad ciudadana, mejorar la justicia, mejorar realmente el sistema penal, pero no con estas medidas que son paliativos y que no están atendiendo el fondo del problema. Claudia, ¿tú conoces alguna mujer cercana a ti que haya tenido que pasar por un aborto? Mira, nuestros entornos están rodeados de personas que han sufrido aborto, necesariamente. No, personalmente te pregunto. Mira, lastimosamente mi rol como vocera de Voces Católicas no me da esa apertura de poder ingresar a mi vida personal, porque obviamente esto involucra a personas de mi entorno también y se pide el respeto. ¿Por qué te digo? Es porque te siento con mucha emoción cuando hablas de esto. Priscila, no puedo no emocionarme, estoy hablando de la vida, estoy hablando de seres humanos. Son personas que si nadie los defiende, ¿qué hacemos? ¿Te das cuenta? Es muy duro para ustedes y para las personas que empiezan a hablar del niño que está concebido y también la mirada de la mujer. Es un tema muy delicado, muy polémico. ¿Sabes qué es lo hermoso, Priscila? Y yo pienso, ¿no? En comparación a otros países, Bolivia tiene gente maravillosa, de corazón maravilloso. Tenemos muchas carencias, pero tenemos gente de corazón realmente lleno de bondad, lleno de sentimientos buenos, sentimientos nobles. Y precisamente leí en las redes la reacción de muchas madres. Yo no soy madre, pero el instinto materno de toda mujer va a hacer reaccionar siempre a favor de la vida. Las mujeres que defienden el aborto y piden la legalización del aborto muchas veces son mujeres que no han sanado esa herida de repente por carencia, porque no han buscado ayuda, porque no han pedido acompañamiento espiritual, que es importante. La persona tiene varias dimensiones, no solamente una. No podemos hablar solo de sexualidad. Necesitamos educación sexual integral que atienda la multidimensionalidad del ser humano. Una de las causales habla también de una extrema pobreza para poder no concebir. Yo quiero mostrarles a ustedes, por favor, y si tenemos las fotografías en Control Central, es una publicación de la periodista Naima Enríquez de la Ciudad del Alto. Es la historia de una pequeña que murió con desnutrición aguda. Las imágenes de ella, que no las vamos a pasar, son realmente lamentables. Y es una familia, es un papá, una mamá, y eran cinco hijos. Una de ellas murió con desnutrición aguda. Los otros pequeños están en la misma situación y los padres también. No tienen cómo alimentarse, ni ellos, ni a sus hijos. O sea, hay muchos problemas que tenemos que resolver. Y el Estado, ¿dónde está? ¿Dónde está para atender las necesidades básicas de la familia, Priscila? Es que eso es lo que nosotros estamos prácticamente demandando, ¿no? En vez de dedicarnos y enfocarnos a temas que van a destruir a la mujer, que es fuente de vida, van a destruir a la familia, que es núcleo de la sociedad, porque obviamente la mujer, la familia y luego viene a la sociedad. Es una repercusión social. En vez de generar este tipo de medidas destructivas, ¿por qué no construimos? Ese es el planteamiento, que construyamos sociedad juntos. Estamos escuchando diferentes voces, planteamientos, para que usted tenga su propio criterio. Nosotros no queremos llevarlo ni a un extremo ni al otro. Solo queremos que escuche diferentes posiciones. Pero yo le agradezco a Claudia por haber estado con nosotros. Gracias. Y compartir con ustedes las fotografías, una vez más, por favor, de lo que publicaba Naima Enríquez y otros medios de comunicación. Los papás de Eva, así se llamaba la pequeña, junto a sus hermanos, fueron socorridos al Hospital Boliviano Japonés, donde están recibiendo atención médica. Esto sucedió en la zona de Juntuma, del distrito 8 de la Ciudad del Alto. El papá trabaja como vendedor, sin embargo, relató en medio de lágrimas que no pudo proveer de alimento a sus hijos. Sus cinco hijos están con desnutrición y la pequeña murió con esta desnutrición aguda. Tenía 12 años y las imágenes son claras de cómo vivía esta familia que no podía alimentar a sus hijos. Gracias. 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 Gracias.